¿Cómo instalar un marido? Marido 1.0 EXE Dígame, dígame Vamos a ver Soporte técnico, eres del departamento de soporte técnico, ¿verdad? Sí, dígame Vamos a ver, estoy muy enfadada con ustedes por lo siguiente Me va usted a escuchar, sois ustedes un tajo de incompetentes Vamos a ver El año pasado actualicé mi versión novio 5.0 Por marido 1.0 Y me di cuenta que se había ralentizado considerablemente el desempeño completo del sistema Particularmente las aplicaciones flores y joyas Que operaban de maravilla en el versión novio 5.0 Además, marido 1.0 me desinstaló otros programas valiosos del sistema como Romance 9.5 y Atención Personal 6.5 He instaló programas indeseables como Champion League 5.0 La Copa del Rey 3.0 Fórmula 1 3.4 Y la Liga 4.0 Conversaciones 8.0 Jamás volvió a arrancar Y limpieza del hogar 2.6 Simplemente hace que el sistema se colapse He tratado de solucionar la situación Con los programas Discusión 2.6 Y Reclamos 1.8 Pero no están disponibles Ya es que ninguna no sabe ni qué hacer Estoy desesperada Mi nombre es Silvia Y la verdad es que sois unos incompetentes Meteréis hasta lo que no tengo De verdad A ver, ¿qué eres capaz tú? Ya sé que tú a lo mejor no tendrás tú la culpa Porque eres pues uno más ahí trabajando Pero o me pones ahora mismo con tu jefe O me solucionas la papeleta Pues lo que está claro Es que yo no voy a tener a mi novio Todo el puto día Irando el fútbol Y a mí no me hacen más puto de los casos Me ponga lo que me ponga Yo me puedo poner el plan sexy Ya me puedo poner lo que sea Me da igual novio, marido, pareja, amante Y a usted qué le importa lo que yo tengo Y si me gustan las mujeres, ¿qué? ¿Eh? Es usted la que se queja O se va a usted a meter en Si yo vivo con chico O que vivo con una chica Y si yo resulta que vivo con un chico y una chica Y si yo resulta que me gusta el pesto Pues esto no es un problema, no el mío Usted lo que tiene que hacer Es ser más competente Y solucionarme la papeleta Y que mi marido, mi novio, lo que sea Vuelva a ser el que era Porque ustedes son todos un taco de sinvergüenzas Y no digo más ¿Ha terminado, señora? No, por terminar Mira, lo hubiera mandado a freír churros De verdad Porque es que no es la primera vez que me pasa el poder Pues señora, yo los churros no los frío Me los cojo Y encima un mal educado Igual que usted A ver, ¿qué? Igual que yo, ¿qué hice? Primero, a mí no me trata de usted Y me hace sentir muy mayor ¿Eh? ¿Qué una vieja? El usted le tratará a su madre o a su abuela A mí, yo soy una chica joven O sea, me vas a tratar O me tienes que tratar Y con mucha educación Porque si no os voy a dar un curato A ti y a toda tu puta empresa Que os vais a quedar Vamos, vamos, vamos Ya veréis Os voy a apoyar vivos A la boca Os voy a apoyar vivos Porque me tenéis harta ¿Eh? Que son las 8 de la noche Y mi marido le tengo con el fútbol Y me ponga lo que me ponga No hay derecho Porque es que ya no me hace caso O sea, prefiero, fíjese Que me sea infiel Con otra mujer A lo que me está haciendo Porque todos los domingos igual Y una ya se jata ¿Cuál la infiel como el fútbol? Conforme se No, me conformo Porque yo soy mujer de recursos Y además a usted ¿Qué le tengo que estar ayudando ahí? Pues eso, no me dé la nada Esto yo le tengo que estar yo con tanto Si usted ni deber Ni puñete la vida Pues todo porque me caí tanto Con tanta historia Porque estoy enfada Y a alguien le tengo que echar Todo esto que tengo encima Ya tuve mi marido No me hagas el pastrero de los casos Por lo menos puedo Le toca al pobre desgraciado El servicio técnico Pues suena ser que sí Mira Y eso te pasa por bueno Por estar un fin de semana Y brincando Si hubiera estado el lunes Hubiera estado pues otra persona Que le toca de turno de mañana De tarde o de noche Da igual A ver, ¿qué? ¿Cómo se soluciona Mola la peleta? Vamos a ver Ahora sí le voy a dejar Sí te voy a dejar a ti hablar ¿Cómo se soluciona Mola la peleta? Vamos a ver Pues para empezar No se merece que se la solucionen Por pesar Que no Pero vamos a ver ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Pues a ver Vamos, vamos A ver Usted ha llamado Para que le solucionen un problema Claro que sí No para que me interese ¿Por qué decimos Las narices tienes tú Las narices encima De contradecirme en todo Cuando tendrías que estar más Más suave Que un guante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que al final Me acaba A ver Que tengo al marido Con el fútbol Pero que coño Tiene el fútbol Que no hace caso ya Ni a la mujer A ver No, a ver No Ni debe Ni a ver Que no estamos hablando Tiene contabilidad Hombre Uff Me sube hasta los calores Y todo eso Y mira que todavía estamos Bueno recién empezamos Primavera ¿Qué calor tengo? Pero es que usted Es el único capaz De ponerme así Bueno el segundo Porque mi marido Ya me tiene frita Ya te digo Me tiene Me tiene Que cualquier día Pobre marido Pobre marido No, no Usted no me consta Yo soy muy buena persona Yo tengo buenos amigos Que le quieren Ya, ya, ya Más gente quiere Te voy a matar De explicación Por favor Vaya a hacer paseo Ah yo me voy Le cuelgo Bueno insisto Son tres veces Que a la cuarta Yo soy la que le cuelgo Pues cuelguelo Y va Si, si Pero la denuncia No la quita nadie Voy a acompañar Con la empresa Se ha ganado mis problemas Tú y tu puta empresa Vale Baga lo que quieras Y el jefe seguro Que no hace nada Todo el día Pobre servicio técnico Tener que aguantar Esta bronca Pues no señor No, pasa que no Porque encima eso O sea Tiene que estar cuidando Y mimando a sus clientes Ya lo veo Que a partir de ahí Que me encuentro Esto O sea Después de que una ya tiene No quiere café Toma cartaza y media Ahora, venga Bueno Ay, que calor Es que calor me va a dar a mí algo Al final me va a dar a mí algo Y es que esto es de verdad Que al final Acabo yo con De verdad Como que me va a dar un baído Me va a dar algo al corazón al final Con estos calores Y estos subidones de calor Y de todo Que me están dando a mí ¿Cómo solucionamos? Vamos a ver cómo solucionamos A ver si me deja hablar Se lo explico Pero como no se calla Me voy a calmar un poco Y me voy a beber un poquito De batido de chocolate Y mientras tanto Me cuentas Cómo puedo solucionar Esta la peleta De verdad Sé que no tienes la culpa Pero necesitaba Pero necesitaba descargar con alguien En serio ¿Usted cómo se llama? No tengo nombre ¿No? Solo servicio técnico Bueno, eres anónimo Entonces no quieres Descargar el nombre ¿No? ¿Pero por qué? Porque te he tratado muy mal O porque tú prefieres Bueno, pues de momento En el anonimato A ver señora Si quiere que le solucione La papeleta Se la soluciono Y si no Pues mire Tengo otras cosas que hacer Que estar ahí Atendiendo una loca ¿Qué? ¿Me estás llamando loca? A mí me llamas loca ¿Eh? ¿Tú sabes con quién Estás hablando? A ver señora Bueno, infórmate ¿Eh? Señora A mí Señora A mí me pagan por trabajar No por aguantar gente Que me esté calentando la oreja ¡Qué calores me están entrando! ¡Madre mía! ¡Qué calores me están entrando Con este muchacho! Y al final me he solucionado La papeleta ¿Me la vas a solucionar O no me la vas a solucionar? Pues me están dando Una gana de colgarle el teléfono ¿A mí me ha dicho De colgarme el teléfono? ¿A mí tú le vas a colgar Este teléfono Igual chapas ¿Eh? Julay Cacho perro Mira lo que está ¿Qué espera? Con lo que está haciendo He pensado de buenas a primeras Educada A ver señora Me he conectado Mi problema Señora A ver Me tiene que decir Esto no me funciona ¿Qué hago para que funcione? Eso se lo he dicho por tercero A ver señora Estoy esperando a que se calle Para que le pueda explicar Cómo funciona Ay Este hombre de verdad Una no podía ni poner Pero señora Si no se calla No se lo puedo explicar Así trata usted A todos sus demás clientes A ver Se va a quedar más solo Que la una A ver señora Si no me deja hacer mi trabajo De carácter Si todos los que me llaman Se me quedan una hora Ahora explicándome historias Que no vienen a cuento Pues lo que no puedo Es atender al resto De los clientes No voy a estar Tanto tiempo con usted ¿Sabes por qué? Primero Porque no le conozco de nada Segundo Quiero las por el sur Señora Señora Si me dejara hablar Hace rato Que habíamos terminado La conversación Pero como usted no se calla Venga Me voy a tomar un cigarro A tu salud Mira ya ves Tan mal o no Tan mal o no Así mientras tengo un cigarro La boca no habla Si Moriré de un cárcel Pero por lo menos no habla ¿Verdad? A ver ¿Qué le da Silvia? Lo primero que tiene que tener en mente Es que novio 5.0 Es un paquete de entretenimiento Mientras que marido 1.0 Es un sistema operativo Por favor Introduzca el comando Yo creí que me ababas Exe E introduce E intenta descargar Lágrima 6.2 Y no olvides instalar La actualización de La culpa 3.0 Señora Si no me presto atención Paso de explicarle las cosas Esto es como muy difícil Pues apúnteselo señora Ni nada de eso Encima me os va a durar un tamaño A ver señora Si se me va a ir por las ramas Juego y se acabó El único que ha ido por las ramas Es Tasta Ni a ser que la antes de Basile Chaval Señora A ver Si la aplicación funciona tal y como está diseñada Marido 1.0 Debería de ejecutar automáticamente Las aplicaciones De joyas 2.0 Y flores 3.5 Pero recuerda Que un uso Excesivo De las aplicaciones Arriba mencionadas Puede causar Que Marido 1.0 Ejecute Por defecto Gruñón 2.5 Happy Y un 7.0 Cerveza 6.1 Cubatas 9.8 Cerveza 6.1 Que es un programa muy malo Que va a derivar en la descarga de Raunquidos Veta Cualquier cosa que hagas Por ningún motivo Cerveza 6.0 Cerveza 6.0 Cerveza 6.0 Estamos hablando de algo informático No estamos hablando de un pa En el que vende Comidas exóticas Un alcohol A ver señora Usted es el que ha bebido más de la cuenta Es el que se ha dado unos chutes de más Señora Señora Si me deja explicarle como funciona la cosa Se la explico Y si no pasamos de todo Es que no es el que se ha dado la luz a la media Hijo Es que te explica Se comió igual que un libro abierto Te lo digo a ver Pues señora A ver Si no me fumo hasta el dedo chicos Porque este de verdad Pues mejor que se meta el cigarro en la boca y se calle Incompetencia ¿Sigo? Sigue Me va a dejar Sí, sí, sí Siga, siga Yo me comí cigarrito aquí tranquilamente Pero no se callará Pobre marido Cualquier cosa que hagas Por ningún motivo Pero por ningún Ningún motivo Instale suegra 1.0 Ya que ejecuta un troyano Que eventualmente Tomará control de todos los recursos del sistema Nobles de mi suegra Nobles de mi suegra Que me tiene Que me tiene Que vamos Suegra es su madre Pongo ahí Mi madre Ah, la suegra de mi marido O sea, mi padre Claro Ah, vale También También no intentes reinstalar el programa Novio 5.0 Novio 5.0 Ya que son aplicaciones Que no soporta el sistema Y con la versión Y con la versión Marido 1.0 La que no soporta esta situación Ya soy yo Déjate de programas Cualquier día me agencia un obvio De estos Aunque sea por horas Señora Pues no lo te lo he intentado a mí Pues en el fondo te gusta Te da muy orgullo En resumen Marido 1.0 Es un programa genial Pero tiene una memoria muy limitada Y no puede aprender nuevas aplicaciones rápidamente Deberías de considerar Comprar software adicional Para mejorar el desempeño y la memoria Te recordamos Comida 3.0 Y picardías 7.7 Buena suerte El servicio técnico ¿Qué estás diciendo tú de comidas y picardías? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Al final me he colgado el teléfono ¿Será posible? De verdad chicos No os fíéis nunca de estas cosas Y llamad a una persona A un centro A una empresa Fija, segura Y no a estos incompetentes Bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado Me quito ahora estas gafas Me está dando bastante calor Es que así no veo Bueno Pues es la primera vez Que hacemos una parodia De la típica persona Mujer ¿No? Un poquito empadada Bueno bastante empadada ¿No? Así es como más o menos Como trato yo Cuando nos llaman Por ejemplo De Astel y todo eso Me lo han comentado Y él pues bueno Supongo que este novio mío Él se hace pasar pues Por un tío borde Que me coge el teléfono Y en vez de solucionar papeles También empieza a hablar De comidas De whisky De terapetas El fin Bueno Creo que ha quedado Bastante bien Ahora vamos a pasar Bueno Nos vamos a pasar No Mañana Os voy a pasar El vídeo Y bueno Pues traemos un franquita Enseguida Las pelucas Y os dame un besito Y os dame un besito Júlio Lugar La La